Familia Tuerca del Jardín de la República, un verdadero gusto, placer, alegría reencontrarnos, renovando este vínculo que nos une cada martes por la noche a la hora señalada. Segunditos después de las 23 para informarte más y mejor de lo que ha sido periodísticamente hablando el mundillo Tuerca en estos últimos siete días dentro y fuera de la provincia. Veamos al motomarchan a cargo del triple cero en un trabajo en conjunto como habitualmente lo suele hacer con la policía provincial en cuanto al aspecto de espectáculos deportivos para justamente darle vida a esta competencia. De allí la plana mayor del Concepción Autoclub te decía 32 máquinas íntimamente, íntimamente manejábamos o esperábamos un número mayor, un piso de 40, nosotros lo anticipamos en la radio. El amigo Musi que no fue de la partida, entre ellos también, ausente con aviso, Luciano Bascari, Juan Gabriel Ayer que vendió su auto.